El principal motivo fue el interés que puso sobre mí, que yo me sentí muy valorado desde el primer momento que se puso en contacto conmigo y a nivel de club, el proyecto que se está creando, llevan ya varias temporadas trabajando muy bien, en una línea muy ascendente y creo que son las dos bases que me decantaron por esta opción. Y bueno, en el aspecto físico ya estoy a disposición del míster, estoy perfectamente con ganas de empezar a entrenar y trabajar a las órdenes del míster. Bueno, la verdad que el tema de conversaciones con clubes lo dejo en manos de mi representante, intento alejarme un poco de esas conversaciones y entonces ya cuando parecía que iba a ser todo ya un poco más oficial, hace unos días me comentó que surgió la opción y bueno, a partir de ese momento yo le dije que para adelante, que estaba decidido a tomar esa decisión y bueno, la verdad que desde entonces muy ilusionado con este proyecto. Bueno, como digo, ya había salido dos veces cedido de regla Zaragoza, entendía que otra cesión más no tenía mucho sentido porque al final quería sentarme en un club, sentirme pues eso, valorado y querido, aquí me lo han demostrado. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a mover y yo decidí venir en propiedad, los clubes se pusieron de acuerdo y bueno, la verdad que estoy muy contento de precisamente eso, de estar aquí, firmar dos años y bueno, poner un poco más el horizonte a largo plazo. A ver, perdona, la verdad que de las dos me encuentro a gusto, he jugado en ambas posiciones, ya no solo en el fútbol profesional sino en categorías inferiores, he estado alterno en esa posición y bueno, al final me siento cómodo en el perfil izquierdo, he jugado en central en línea de cuatro, en central en línea de tres, de lateral, incluso de carrilero izquierdo, o sea que bueno, me adapto a esa posición y un poco a lo que el míster decida. Sí, bueno, el primer partido lo vi además en ese sentido en el lado de Zaragoza, seguía perteneciendo al Zaragoza. El otro día, bueno, un poco ya empezaba a saber del interés y vi el partido también de Málaga y bueno, creo que el resultado reflejó un poco el buen juego. El día de Zaragoza también se hizo un muy buen partido y bueno, ese estilo, esa filosofía que se tiene aquí, por parte del club y por parte del míster es algo que a mí siempre me ha atraído mucho, pienso igual que en ese sentido esa filosofía y bueno, vengo con ganas de seguir aportando a ese estilo mis cualidades y bueno, creo que es un juego que se adapta muy bien a mí. Bueno, la verdad que al míster lo conozco desde hace años, me enfrenté con él cuando él estaba en el Barcelona, nos conocemos bien, hace unos años también se puso en contacto conmigo y bueno, la verdad que conozco perfectamente su estilo y su idea de juego, ha hablado conmigo también para aclarar un poco también lo que buscaba de mí, lo que quiere que quede al equipo y como te digo, lo conozco desde hace muchos años, creo que a él a mí también y bueno, creo que estamos los dos en sintonía en la forma de ver el fútbol. Luis, lo único que me ha demostrado es que el club, el míster, querían que estuviera aquí, como decía antes me he sentido pues bueno, muy querido o muy valorado en ese sentido, sé que él me explicó en qué posiciones podría participar, yo estaba dispuesto a, bueno, así lo demostrar en más de un partido, que puedo jugar en las dos y no es algo que me inquiete, yo vengo a trabajar, a competir como uno más, creo que la rivalidad y la competencia dentro del grupo es muy importante, al final hace que todos demos el máximo y como te digo, bueno, creo que lo que tenemos que hacer es ayudarnos, ser compañeros y a través de eso juntarnos para dar el máximo nivel todos. Bueno, creo que objetivos altos es pensar en que todos los partidos tenemos que ganarlos, hoy es una prueba muy importante, un equipo que juega bien, el Andorra, que sube con ganas de mantenerse en el fútbol profesional, pensar en ganar hoy, que es lo más importante y a partir de ahí seguir sumando de tres y bueno, a final de temporada veremos si conseguimos los objetivos o no. Yo vengo, como he dicho, a trabajar, a ayudar al equipo, en particular a mis compañeros de mi posición, como te digo, yo no veo rivales, veo compañeros y lo que debemos es juntarnos, aprovechar las cualidades de cada uno, yo intentaré empaparme de mis compañeros, de mejorar esos aspectos que ellos, por ejemplo, pueden tener mejor que los míos y ya está, a partir de ahí trabajar, yo no voy a mirar más allá del aspecto colectivo, si al grupo le va bien, a mí me va a ir bien, así que no pienso más allá de eso. Bueno, jugar con yo también, al final llevo mucho tiempo viéndolo jugar en la televisión, desde pequeño, cuando yo aún no había llegado al fútbol profesional, creo que aquí es un ídolo, para mí es un placer poder compartir mi historia con él, jugar con él y como te digo, llevo mucho tiempo lo viendo al jugar y creo que todo lo que diga se puede quedar corto, siendo que aquí lo conocéis mejor que nadie. Y la verdad que a nivel de, como dices, de la temporada anterior, bueno, pues eso, la palabra creo que es que aluciné, creo que el ambiente era muy bueno, se ve que en la isla se respira fútbol, que hay mucha pasión por el equipo y por el fútbol y creo que eso es muy positivo para nosotros, al final sentir que la afición está detrás de nosotros, que nos empuja, que nos apoya y que lo sienten igual que nosotros, creo que es un arma que podemos utilizar a nuestro favor. Es un jugador polivalente, un perfil que no teníamos, zurdo, actúa en varias posiciones, de central, con buena salida de balón, entiende muy bien el juego, también actúa como lateral izquierdo, esperamos que llega Paco. También actúa como lateral izquierdo, un poco más posicional, con muy buena salida de balón también, entendemos que es un perfil de jugador que no teníamos, una posición que nos va a dar respiro a Cardona en muchas ocasiones y también a los centrales, así que, bueno, creo que él tiene mucha ilusión, nosotros también, es un perfil de jugador que tiene mucho margen de crecimiento y que estamos muy contentos con su llegada.